La cooperación financiera no es más que esa cooperación que implica una transfusión de recursos desde el donante hacia el receptor. Lo que pasa es que normalmente por cooperación financiera entendemos cuando se atorgan créditos, cuando se hacen inversiones, cuando esa transfusión de recursos se hace directamente desde el Estado hacia el receptor. En España tradicionalmente los instrumentos de cooperación financiera han sido el FAT, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, el Fondo de Microcréditos y ahora con la desaparición del FAT, el Fondo de Promoción para el Desarrollo. Su mayor potencialidad es precisamente aportar recursos allí donde más se necesitan, recursos financieros, acceso a crédito, acceso a inversiones en los países del sur que normalmente no tienen acceso a estos recursos a través de los mercados o de los bancos o del sector privado. No siempre la cooperación financiera aporta recursos a aquellos sectores o a aquellos países que más lo necesitan, que son los que no tienen acceso a estos recursos. En muchas ocasiones la cooperación financiera se acaba dirigiendo a sectores de infraestructuras que económicamente ya son viables, a países que ya acostumbran a recibir inversiones del sector privado y por lo tanto esa potencialidad no se explota lo suficientemente. Los riesgos de la cooperación financiera tienen muchísimo que ver con qué instrumentos se utilizan. En el caso español es la puesta en marcha de Fonprode, es lo que marcará el futuro de la cooperación financiera y básicamente dentro de Fonprode lo que se prioriza es el uso de inversiones como herramienta, como mecanismo para ejercer esta cooperación financiera. Me explico, el gobierno español dedicará o ya está dedicando parte de la ayuda oficial al desarrollo a invertir, a comprar acciones de fondos de inversión que invierten en los países del sur. Este instrumento de inversión de capital como herramienta de cooperación al desarrollo tiene muchísimos peligros, falta de control, muchos de estos fondos de inversión tienen sede en paraísos fiscales. Estos fondos de inversión buscan por encima de todo una rentabilidad de la inversión. Nos dicen por ejemplo desde el gobierno que el Fonprode pretende conciliar el desarrollo, un impacto positivo en desarrollo con una rentabilidad positiva, pero muchas veces estos dos objetivos son irreconciliables y se pone por encima el retorno de la inversión al impacto en desarrollo. Y sobre todo opacidad de estos fondos de inversión, falta de participación de la sociedad civil, imposibilidad de que las comunidades afectadas reclamen sus derechos. Y sobre todo que se promociona un tipo de inversiones muy dirigidas al crecimiento económico, muy dirigidas a la promoción de un desarrollo económico que no tiene en cuenta pues un desarrollo basado en derechos, en un desarrollo sostenible, humano. Es un cambio de paradigma y el uso de esta herramienta aprofundiza este cambio de paradigma. Si se prioriza la cooperación financiera, sobre todo a través de Fonprode, dado el escenario de recortes, pues se va a disminuir la cantidad de recursos que se puedan destinar a otro tipo de cooperación más dirigida a servicios sociales básicos, a la promoción de derechos, a la sostenibilidad ambiental, etcétera. En ese sentido, pues uno de los impactos va a ser probablemente la reducción de recursos en otros ámbitos. Y el otro impacto será pues dar más importancia al sector privado lucrativo, al sector privado empresarial como actor de desarrollo. Porque en esta cooperación financiera, quien gestiona estos fondos muchas veces son intermediarios financieros, que son pues bancos o fondos de inversión que invierten en empresas privadas. El reglamento de Fonprode, el código de financiación de Fonprode, incorporan una serie de mecanismos para medir esos impactos en desarrollo. El problema es que son mecanismos, primero, que no están acabados de definir y tampoco podemos ver si serán efectivos o no, pero que son particulares para este instrumento. De manera que lo único que puedes hacer es comparar proyectos entre sí o puedes medir si se cumplen los objetivos fijados ex ante, antes de empezar el proyecto. Pero una medición de impactos en desarrollo a medio-largo plazo que se compare con otro tipo de cooperación, quizá más transformadora a medio-largo plazo, pues no existe ese sistema. Y es algo que desde las ONGs quizá tendríamos que valorizar más. Las ONGs tenemos que hacer un papel de vigilancia, de monitoreo, de cómo se están aplicando estos nuevos instrumentos de cooperación financiera. No podemos dejarlo en manos ni a la administración pública, ni mucho menos del sector privado. Pero además debemos proponer alternativas. Se nos dice que estos instrumentos persiguen favorecer la pequeña y mediana empresa, el desarrollo económico en los países del sur. Si nos oponemos a este tipo de instrumentos, pues por los peligros que decíamos antes, también tenemos que ser capaces de proponer alternativas. ¿Qué tipo de desarrollo económico queremos para los países del sur? O quieren los países del sur, más bien. ¿Qué instrumentos pueden favorecer esto frente a esta cooperación financiera? ¿Cómo se puede realmente dar apoyo a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas, a procesos productivos sostenibles en el sur versus el tipo de inversiones que seguramente se acabarán fomentando con el FONPRODE, que serían grandes inversiones, agroindustria, infraestructuras? Ante eso, ante lo que criticamos y que tenemos que vigilar, tenemos la responsabilidad de dar una alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!